Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. En este vídeo quiero contestar una de las preguntas que más a menudo me hacen. Y es sobre las personas que sufren de algún problema de alcoholismo, o de preguntas adictivas, o adicción al alcohol. ¿Las personas que sufren de alcoholismo, o que han superado un problema de alcoholismo, pueden beber cerveza 00 o sin alcohol? Vale, la respuesta general es que no. No, no recomiendo a ninguna persona que haya tenido problemas de adicción con el alcohol, y que por tanto esté, que su objetivo sea evitar el alcohol, no le recomiendo que se ponga a juguetear con cervezas sin alcohol, cerveza 00. Que habrá alguna persona que sí, que ahora me saldrá en los comentarios, con yo superado al alcoholismo y bebo cerveza 00 y no me pasa nada, pues me alegro muchísimo por ti, me alegro muchísimo por ti. Ojalá todo el mundo lo tuviese tan fácil como tú. Pero, pues desgraciadamente tu caso no es el de todo el mundo. En la gran mayoría de los casos, si has sufrido de alcoholismo, o lo has superado, etcétera, etcétera, es mejor que evites la cerveza en general. ¿Por qué? Porque hay una especie de... Hay un pequeño engaño con el marketing, ¿vale? La cerveza sin alcohol no existe. ¿Vale? La cerveza sin alcohol no existe. Al menos en España, a nivel de ley, para que una cerveza pueda ponerse la etiqueta de sin alcohol, tiene que tener menos de un 1% de alcohol, o de, pues, menos de un grado de alcohol, pero 0,9 grados es alcohol, ¿vale? Es alcohol. Y luego también ocurre un poco lo mismo con las cervezas que pone 00, ¿vale? Están ocultando el tercer dígito, 0,09, por ejemplo. Es decir, que sí que hay un poco de alcohol. Algunas personas me van a comentar, no, pero es que es muy poco alcohol, es que es ínfimo, es de... Hay personas que han sufrido alcoholismo, que han tenido recaídas por el hecho de haberse tomado cervezas sin alcohol, o 00, porque esa mínima cantidad de alcohol, pues, les ha despertado, les ha hecho el click, ese, pues, desear más, etcétera, etcétera, y han terminado teniendo una requerida. Han terminado, empezado a pedir otras bebidas de mayor gradación alcohólica, etcétera, etcétera. Luego hay otro detalle muy importante, que es el de la parte... La asociación motora, etcétera, etcétera. A ver, cuando una persona se bebe una cerveza, si lleva toda la vida acostumbrada a que las cervezas lleven alcohol, y que una bebida con un sabor tan parecido, o de la manera que prácticamente sabe igual que una cerveza con alcohol, etcétera, etcétera, a algunas personas les puede ser demasiado fácil pasar, pues, de la cerveza sin alcohol, a, pues, después una cerveza que sí que lleva más alcohol. Es posible que la persona, pues, entre en esta fantasía de control, de, bueno, como llevo tomando un tiempo, llevo un tiempo tomando cerveza sin alcohol, o cero, cero, eso debe significar que lo tengo todo bajo control, entonces no pasará nada si me tomo una cerveza, pues, que tenga un grado, que tenga dos grados, eso ya es una... nos acercamos más a una cerveza normal, dale, alcohol, que no podéis argumentar que no lleve alcohol. Y entonces la persona está multiplicando las probabilidades de una recaída. El enfoque ha de ser otro, el enfoque ha de ser que la persona se acostumbre a disfrutar de la vida sin necesidad de cerveza. Que sí, algunas cervezas están ricas, que sí, pero ¿vale la pena el riesgo? ¿De verdad que vale la pena el riesgo? Y no estamos hablando de que la persona, por ejemplo, se aísle socialmente. Es que no puede ir a un bar y pedirse agua, o pedirse cualquier otra cosa, que anda que no hay bebidas deliciosas para acompañar una velada, etcétera, etcétera. Anda que no hay bebidas. ¿La persona necesita realmente arriesgarse tanto por el sabor de la cerveza? ¿Vale? Porque aquí ya entran las campañas publicitarias, que si las catas de vino, etcétera, etcétera. Ese romantizar tanto el consumo de cerveza, que joder, ¿vale? Algunas cervezas están ricas, pero es para tanto. Me refiero a una persona que, si ha sufrido de un problema de alcoholismo, ¿vale realmente la pena arriesgarse con una cerveza y un alcohol, etcétera, etcétera? ¿Es tan importante el sabor de esa cerveza? ¿De verdad? En cualquier proceso de adicciones, ¿ayudará a la persona a desterrar aquello de su sistema? ¿A no tener que luchar entre, ay, si me tomo una cerveza sin alcohol, y luego otra, etcétera, etcétera? No. La persona aprende a desterrar de su sistema completamente el deseo de querer cervezas. Pues la persona va a aprender a disfrutar de los eventos sociales, de la vida en general, con otras bebidas, con lo que sea. ¿Vale? Esto es un pilar muy importante de cualquier proceso de adicciones. No solamente que la persona se esfuerce en no consumir, sino en reforzar esos otros pilares de la vida, esas otras fuentes alternativas de disfrute. Porque eso es lo que hace la adicción. La persona se acaba creyendo esa mentira de que, pues el objeto de su adicción es la única fuente posible de disfrute en la vida. Como que es el sentido de su vida, como que es la identidad final. Y no es así. Entonces, bueno, dejo de enrollarme. Si sufres de un problema de alcoholismo, de adicción al alcohol, o lo has superado, no te recomiendo que tomes cervezas 00. Te recomiendo que las evites. ¿Vale? Que las evites. Simplemente por no arriesgarte innecesariamente. ¿Vale? Hay muchas otras formas de disfrutar de la vida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si necesitas información sobre, pues, adicciones, tratamientos, etcétera, etcétera, métete en los enlaces que hay en la descripción del vídeo y ponte en tanto conmigo si tienes algún familiar que necesita ayuda, ¿vale? Con, para superar una adicción o, pues, tú mismo. ¡Cuidaos mucho! ¡Chao, chao, chao!